Bienvenidos al sorteo 4097, estamos en Chancel Dorado mañana y para el jueves 16 de diciembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo y así lo invitamos a encontrar nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.co.co y multiplique sus apuestas. Gana el número 0167, resultado 0167, 0167, es el número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue en Pagatodo para todos.